¿Qué es la pregunta de Gonzalo Gómez? ¿Pueden pasar por acá? Por favor, para que hablen por el micrófono y todo el mundo los escuche. Gracias. La compañera, una compañera con responsabilidad de prensa y luego viene el camarada. Buenas tardes, Gonzalo. La pregunta es la siguiente. Esta mañana estábamos en la comisión de fiscalía con el diputado Faría y él comentaba que el Estado tiene en su estructura la corrupción dentro. De modo ético decía, cierto textual, ético y moral. Yo le preguntaba cómo se puede solucionar esto. Me decía que es un problema que viene desde los años 80 en Venezuela. Más no me daba una respuesta, una solución. Desde Marea Socialista están hablando de la auditoría ciudadana para ver el tema de la empresa de maletín. Pero cómo se haría para ver este tema que es más grande, que viene, bueno, del diputado Faría, del Estado. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para solucionar la corrupción dentro del Estado? Gracias. Le damos la palabra al compañero Roberto Carpio, del colectivo El Atillo Combate. Les recordamos que son tres minutos. Las personas que quieran intervenir, por favor, pueden irse acercando de este lado para yo anotar sus nombres y anunciarlos. Gracias. Ok, buenas tardes, compañeros. El municipio de El Atillo, quizás es el municipio más escuario de Venezuela. Decimos así, pues. La corrupción, mamá, la corrupción. Esa está matando la revolución. El paredón, papá, el paredón. Esa es la salida a la corrupción. Fíjense, compañeros. Nosotros, allá en el municipio de El Atillo, yo vengo de la zona rural de Turgua, donde apareció el cadáver o donde asesinaron a Eliezer Otaiza. En el año 2012, nos da al Consejo Federal de Gobierno cuatro millones y medio de bolívares para solventar la problemática de transporte. Se creó una empresa de producción social que nunca se constituyó. Se dañaron cuatro carros. Nosotros vivimos en Turgua, en la zona rural, en la zona roscosa. Hice, a los tres meses, este humilde servidor pedía una rendición de cuenta, como dice la ley, porque para la rendición de cuenta es cuando sea requerida. El Consejo Federal de Gobierno se hizo el loco, el Ministerio de las Comunas se hizo el loco. Vamos a la segunda convocatoria. Por la rendición de cuenta, justificación del movimiento del dinero, bueno, en fin, en el 2013, un nuevo Consejo Comunal gana las elecciones. El otro tenía que entregarle autobuses y cuentas. Quedaban en el Consejo Comunal 640 mil bolívares de los cuatro millones y medio. Bueno, ahí trasparon la boya, ahí lo que quedaron fueron 20 mil. Nosotros le decimos, y se los dije a los vecinos, todos tenemos cara de pendejos, pero aquí todos no somos pendejos. Y tenemos un Estado burgués, y tenemos un Estado que sabemos que sigue intacto, pero de nosotros depende que esta vaina no se caiga. Ya la gente está escéptica, decepcionada, y más cuando estamos en un municipio como ese. Y donde ya me denunciaron en la Fiscalía, porque con respecto a, y me disculpan la dama, bueno, porque hay que acoso a la señora y a la otra señora, por cierto que tuve que venir para acá a la Fiscalía 150, no la puedo nombrar, no puedo pasar frente a su casa, yo me imagino que si viviera cerca de mi casa, no sé por dónde iba a pasar. Entonces resulta de que a esta tercera convocatoria, estamos invitando a que esté la Guardia Nacional o que esté algún cuerpo, porque ese cuerpo puede terminar con un saboteo grande. Compañero, Gonzalo, el que tenemos ellos conociendo, yo digo que sí, la corrupción está allá arriba. ¿Verdad? Ministerio, institutos, gobernaciones, alcaldía. Y para terminar, y como aquí abajo, yo veo que al corrupto no le hacen nada, yo también robo. Entonces, hay una gran vaina aquí que nos va a joder, hermano, y si no se le pone costo a la corrupción, sea quien sea. Ahora me están diciendo a mí que yo me estoy aliando con la derecha, allá en el municipio de Latillo, porque todo el pueblo está pidiendo la rendición de cuentas. Y si mañana aquí se nos suma gente de la derecha de todos, que coño, que también necesitan, hermano. Que aquí se aclaren muchas cosas. ¿Qué va a pasar? Si nosotros no hacemos esto, que están proponiendo mareas socialistas, y nosotros salimos a la cabeza, y si salen ellos a la cabeza antes que nosotros, nosotros no nos vamos a aplicar ellos, sabiendo que lo que estamos diciendo es verdad. Gracias, compañero. Alejandro Álvarez, prevenida Oriana Loaiza. Gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos el cerebro de este tipo de bestos, de este tipo de análisis, que nos ubica de una manera contextual, actual, en lo que está en la perspectiva, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Yo interpreté y celebro los puntos de vista que, como propuesta a nivel de la auditoría nacional, en todo lo que acaba de escribir Gonzalo, y todo lo que dejó de escribir, es imprescindible, es una linda, democrática, incoherente propuesta dentro de la lucha política. Pero tenemos que tener en cuenta de que esa auditoría nacional, como se ha celebrado en otros países, ha corregido entuertos, pero al mismo tiempo ha definido, ha perfilado aún mejor los métodos para el neoliberalismo, seguirse introduciendo y mantenerse como tal en la cosa pública, en la administración pública. Más un poco el micrófono. Es muy importante entonces, es muy importante entonces... Un poquito más arriba. Gracias, es la falta de costumbre. Bueno, aquí lo voy a poner. Ahí está bien. Es importante entonces acompañar, a mi juicio muy humilde, este tipo de propuestas, porque lo que está fallando el país realmente es el hombre, el que administra, el hombre no está haciendo la política real de acuerdo a una doctrina. ¿Cuál es la doctrina socialista que nosotros realmente estamos basando en la filosofía del derecho socialista, el pensamiento de Chávez basado en el árbol también este que conocemos? Es un principio de humanismo y ese principio de humanismo nosotros no lo tenemos definido, ni siquiera conceptualmente desde el punto de vista preciso y objetivo del que responda a un programa. Por lo tanto, eso viene sucediendo de la constituyente, no debemos alarmarnos de ninguna forma, al ver ahora que los procesos de transformación no han subido el efecto deseado, ni siquiera en su 50%, porque la metodología no solo ha fallado, sino que ha sido impertinente, no ha sido la adecuada. Aparte de que el hombre, bueno, se ha dejado seducir por los vicios y la mercancía fetiche y todos de alguna manera nos inclinamos por el facilismo. Entonces la propuesta mía, para cerrar rápidamente, es la siguiente. ¿Cuál es el modelo entonces que debe de estar en paralelo, que debe de acompañar mientras hacemos esta auditoría pública a los niveles más refinados de la excelencia, tanto práctica popular como académica, para que ellos dejen precedentes de todo punto de vista, que no esté nada más en la gestación de la organización del pueblo a través de conductores, a través de ideas, a través de políticas de partido, sino que me deje a mí ante el mundo, porque la lucha es de idea, que me deje ante el mundo un modelo de organización conceptual, no solamente escrito, sino que me describa el ser de esa concepción político-social-técnico-administrativa, que a mi juicio, a mi carácter, es lo que mayormente está fallando acá. Los procesos no son procesos de ningún tipo, porque precisamente esos ambicios, por su mismo carácter conceptual, de metodología socialista. Gracias. A continuación Oriana Loaiza. Luego de Oriana no hay nadie anotado. Quien quiera intervenir, Luis Enrique y el compañero. Hola, buenas tardes. Brevemente describo mi experiencia. Soy miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Soy un músico toda mi vida, desde muy pequeña he estado en este mundo de la música inmersa. Y bueno, desde hace 10 años que pertenezco a esta orquesta y me vine a Caracas, he estado trabajando full, viajando, representando el país. Bueno, mi caso es el siguiente. Desde hace dos años atrás, estoy padeciendo tres años. Un problema cervical, por lo tanto necesito un instrumento. Soy violista, no violinista. La viola es un instrumento grande y pesado. Necesito un instrumento de fabricación específica con unas características para mí personalizadas. Entonces, me dirijo, hago mis trámites por casos especiales y toda esta cosa de Cadivi para solicitar, ya que estos instrumentos no los construyen acá, quien lo podría hacer, se encuentra en París y necesitaba, son instrumentos costosos. Necesitaba una suma de 15.000 euros para comprar un instrumento, cosa que para mí es imposible pagarlo. Pero ya que he estado todavía en casos especiales, a 6.30, por la página de Cadivi, y toda esta cosa, tuve mis recaudos y fui y los entregué primeramente al Ministerio de Cultura, donde ellos aprueban y ven mi caso. O sea, expliqué mi cuestión médica, todos los años que estoy trabajando con la orquesta. Y entregué mis cosas allí y normalmente Cadivi es hasta supuestamente final de año, ¿no? Pero cuando voy, entrego mi carpeta, espero los 15 días correspondientes, me dicen que simplemente no ha pasado análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que no han leído mi caso y simplemente voy toda la semana ido y lo han rechazado. No lo han rechazado, no lo han leído siquiera. Entonces voy directamente al Ministerio de Cultura y ellos me dicen, ok, bueno, deje sus documentos y sus cosas acá, y lo tramitan nuevamente, lo remiten a Internacionales de Cultura. Es decir, no logré nada. Mi caso es que tengo dos años sin tocar en orquesta, sino dando clases porque no puedo tocar por mi condición. Entonces, claro, para mí fue muy frustrante porque tantos años tocando, tantos años trabajando, representando al país en mi orquesta, haciendo un trabajo con Chale, que desde representando lo bueno y no tanto lo malo que sale, ¿no? Entonces yo que honestamente necesito mis divisas por casos de salud, de cultura, me las miedan. Entonces para mí es muy frustrante el hecho de que, bueno, simplemente nada, me quedé enseñando, pero no haciendo lo que a mí me apasiona, que es tocar en mi orquesta. Prácticamente estoy forzada a no hacerlo porque no puedo conseguir, ¿de dónde consigo 15 mil euros yo para comprar un instrumento yo? Imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente yo he ido todas las semanas y quien, una persona que trabajaba durante la, este, en la limpieza del Ministerio de Cultura me dice, mira, simplemente te lo están proponiendo para que tú veas cómo haces, a quien le moja la mano para que puedan leer tu caso. Entonces así estamos en todas las instituciones, lamentablemente. Yo soy de formación desde izquierda. Mis padres siempre han estado en una formación en casa. Desde que tengo su razón he venido a foros como estos. Y simplemente pienso que propongo, pues, que tenemos que hacer más allá de simples foros, tenemos que construir una especie, no sé, plataforma digital, algo donde podamos todos enterarnos de estas cosas y así también subir las denuncias. Porque esta soy yo, me pasó mi caso, ¿cuántos no habrán existido? Pero de qué manera, si a las instituciones a las que yo voy, me rechazan y voy directamente, en este caso, al Ministerio de Cultura, al despacho del ministro y me lo aceptan una persona en el primer piso y el ministro está en el piso 25, no leyeron mi papel y me devolvieron a donde inicialmente no me lo habían leído. Entonces pienso que, no sé, tenemos que hacer algo como que, para que tengan más fuerza, para comunicarnos mejor, para hacer más estas cosas y creo que ya no podemos tapar las cosas que se están haciendo. Por temor a todos los casos de la oposición, lo que ha pasado, callamos muchas cosas que se están haciendo mal. Ya no debemos denunciarlas, no podemos tapar la corrupción que está dentro de los mismos organismos. Ustedes saben mi intervención. Luis Enrique, prevenido. Yo tengo una pregunta para Carlos. No sé si está por ahí. Carlos, la beta de 5 está probablemente relacionada con la situación internacional. Los Estados Unidos, cuando intervieron Irak, cuando intervieron Libia, cuando han estado interviendo consecutivamente todos los países que han intervenido últimamente, han despojado de su patrimonio a estos países. Se han congelado las cuentas, se han cerrado, se han congelado los depósitos hechos en todos estos países y no se ha respondido. Simplemente se toma el dinero. La CITGO, si Venezuela sigue por donde va, puede ser un factor de presión y pueden secuestrarla. Es un aspecto que creo que tenemos que considerar en la venta. Hay un aspecto político internacional. La CITGO es un bien que Venezuela posee en los Estados Unidos, que genera ingresos, que tiene una red de gasolineras, además de las refinerías que posee allá, que son un poco viejas, por cierto. Pero en el análisis de la venta o de la compra de la CITGO, creo que tenemos que tomar en cuenta ese detalle y analizarlo un poco. Y hay otra cosa que quería, de lo que nombró Gonzalo, que es el poder público que contribuya a auditarse. El poder público no se va a auditar a sí mismo. Hay una sospecha muy grande y casi hay una certeza de que parte de los integrantes del poder público están metiendo la mano en el Tesoro Nacional. Ese poder público no se va a auditar a sí mismo porque no le interesa. Está fuera de sus intereses. El poder público está desprestigiado, en entredicho. Esta tarde, antes de venir para acá, a mediodía, oí que el 40% de lo que producimos en el país se está yendo a contrabando de extracción. No hay una declaratoria de emergencia nacional ante la declaración del presidente Maduro que dijo que el 40% de lo que producimos en este país se va hacia Colombia. Nombra una comisión para trabajar en contrabando donde hay militares. Militares que se van a auditar a sí mismos. No todos los militares seguramente están en esto. Pero hay una fuerte certeza de que, como dijo Carlos, que las gandolas, no lo que pasa en las palanganas, no lo que pasa en un carro para ayudarse a su familia para comprar al mercado. Las gandolas son bachaqueros, generales bachaqueros. Esos generales bachaqueros, quien quiera que sea, no van a permitir, si forman parte del ejército, si forman parte de la Fuerza Armada, ¿cómo ellos se van a chequear a sí mismos? Es pecar de inocencia. Ciudadano Presidente, usted tiene que nombrar una comisión, usted lo prometió al principio, no sé qué pasa con eso, un cuerpo especial de investigaciones para atacar la corrupción. ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Quién lo constituye? ¿Dónde están esos investigadores que usted prometió al inicio de su gestión? No lo hemos visto. Entonces, esos dos puntos creo que debemos considerar. Bueno, primero, buenas tardes. Quiero celebrar que esta actividad, por parte de los compañeros de Marea Socialista, que no es un tema de cantidad, ¿no? Hay gente que evalúa los eventos, las actividades por cantidad. Yo creo que es un tema de calidad y celebro, pues, que los que estamos aquí nos hemos conocido, nos seguimos viendo en las luchas, en momentos difíciles. Y yo creo que parte de lo que hablaba el compañero Gonzalo, camarada también en su primera intervención, tiene que ver con un tema preocupante, no solamente el caso Cádiz, el caso Sigo, el caso de Sido, sino que yo creo que es un tema que ha venido, se está hablando y se está discutiendo en las calles, y yo creo que es un momento difícil para la Revolución Bolivariana, pero un momento difícil que tenemos que combatir, un momento difícil donde tenemos que asumir cosas. Yo quería, tengo una pregunta para el compañero Gonzalo, el nombre del diputado, por favor, el nombre del diputado, no es que no lo voy a decir, lo voy a decir, de panita. Y el otro es, bueno, que quisiera aportar tres artículos de la Constitución, el artículo 5, el artículo 26 de la Constitución y el artículo 113 de la Constitución también, para el aporte a esta propuesta de los compañeros. Y obviamente también creo que es importante destacar que el pueblo venezolano, en este momento histórico que estamos viviendo, no es el mismo pueblo del 2002, del 2002 que aceptó, bueno, que aguantamos toda esa pela, sin gasolina, sin gas, sin toda esta cantidad, y el pueblo aguantó mucho. Hoy en día ha subido, ha elevado su calidad de vida, se han democratizado los capitales, pero también hay, de alguna forma, también un estilo de vida que se convirtió, por parte de la Revolución, en vez más como de asistencialismo, y no más bien de un caso de formación política, o de compromiso con la Revolución, y creo que también hay factores mínimos o pequeños que también lo vemos, por ejemplo, el caso de los que raspan cupos, pero no las personas que raspan el cupo, que los llevan a raspar el cupo a otro país, sino las personas que se encargan de ubicar a 20, 30 personas y los llevan a viajar para que raspen el cupo. Yo creo que tiene que haber una fuerte presión, una fuerte, de alguna forma, un fuerte peso de puño de hierro contra estos compañeros, contra el, no lo voy a decir compañeros, que son unos delincuentes, ¿verdad? Pero esos son temas que se han venido como tirando a un lado, pero creo que hay que meterle muy duro a ese paso. Así que, bueno, celebro esta actividad, y bueno, quiero aprovechar la oportunidad también para que sepan que entre nosotros están dos compañeros de Estados Unidos, que aunque la gente cree que toda la gente que está en Estados Unidos son del FBI y de la CIA, aquí hay compañeros que están ganando la lucha en los Estados Unidos y están aquí para, ellos mismos lo han dicho, para aprender, para seguir fortaleciéndose y para seguir dando la lucha dentro de ese monstruo que es el imperialismo norteamericano. Así que, buenas tardes y gracias por la intervención. Buenas tardes, camaradas. Hola, mi nombre es Ángel Delgado, yo pertenezco al colectivo de la Radio Alí Primera. Dos o tres cositas nada más. Me preocupa mucho con relación a lo que estaba diciendo Gonzalo anteriormente y lo que estaba diciendo el camarada. Es que pareciese que nuestro pueblo no hace conciencia de este tipo de cosas. Y creo que parte del trabajo para que una iniciativa como esta sea fructífera es hacer que la gente esté consciente de lo que es esto y lo que significa. Si nosotros no logramos que la gente se concientice sobre la importancia de esto, no vamos a tener la masa crítica necesaria para llevar a cabo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, tiene que haber un trabajo de asistencia, tiene que haber un trabajo de facilitación para que la gente comprenda los impactos de esto. Ya que estamos hablando de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, yo quisiera mencionar un par de artículos. El primero que quiero mencionar es el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dice que la soberanía reside en el pueblo. Si nosotros no logramos que la gente haga conciencia de esto, aquí no va a pasar nada. Eso es sumamente importante. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que definir la manera que lo vamos a hacer. Adicionalmente, con relación a los funcionarios que están incurriendo en esta falta, hay un artículo que se llama el artículo 25 de la Constitución de la República que dice de que si se están violando nuestros derechos, todas aquellas personas que avalen esa violación de los derechos son personas culpables que tienen además que ser procesadas. Entonces, hay artículos bien importantes que señalan este tipo de cosas. Entonces, funcionario que esté con su conducta, con su aprobación, con lo que sea, validando este tipo de cosas, es culpable y tiene que ser procesado. Entonces, resumo, la conciencia de la gente es sumamente importante. Que hagan conciencia de lo que esto significa. si nosotros no logramos esto, no vamos a lograr la masa crítica necesaria y hay que trabajarla, por supuesto, paralelamente como una iniciativa. Finalmente, la pregunta que hago es ¿qué propuesta tiene María Socialista? de cómo debemos abordar este tema que nos puede ayudar y servir como guía para irnos organizando en los distintos colectivos que seguramente vamos a poder en este sentido. Gracias. Carlos, en estos foros, cualquier conferencia, cualquier actividad, nos vemos siempre en la cara de un grupo de camaradas. El camarada de ocasiones habla de la fuga del capital desde la nueva, desde 1988 y de la vieja que nosotros heredamos. Gonzalo menciona algunos beneficios sociales como la parte de los jubilados. Exactamente. Los pensionados. Exactamente. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el costo que el pueblo paga en IVA? Porque estamos hablando de economía y cuando estamos hablando de economía es número. Hay decisiones políticas pero es número. Porque ante todo estos beneficios que estamos conscientes que tenemos desde que el gobierno fue dirigido por Hugo Chávez Fría se lograba unos beneficios por el pueblo. Pero ¿cuánto es el costo? Apartando en ese IVA que es un IVA capitalista progresivo. Lo otro es ¿cuánto nos cuesta los beneficios sociales las misiones las pensiones etcétera ante el rodo de los capitales? ¿Cuál es el peso de esa cantidad que ha mencionado ante los beneficios sociales? Lo siguiente. La propuesta es la siguiente. Formación abierta. Ya basta de recinto, grupito, empacato, una formación abierta y permanente para la toma de decisiones porque tenemos que prepararnos para la toma de decisiones si nosotros queremos tomar el poder entonces tenemos que prepararnos para la toma de decisiones en ese poder corrupto para hacer un poder ¿verdad? Claro, transparente hacia el pueblo. La segunda propuesta es una organización abierta del pueblo en las comunidades en los centros de trabajo ya vean cómo va lo del Consejo de Estudadores no se aprobó ese es un tema que tenemos pendiente entonces vamos a darle por una o sea cuando nosotros estábamos en aquella época formando células en los sindicatos y nos íbamos no teníamos que tener una ley alguien que nos aprobara mira puedes hacer esto ¿no? éramos ñángaras y lo hacíamos ¿verdad? entonces vamos a abocarnos a esa organización urgente y permanente lo otro es la nacionalización que hay que proponer la nacionalización de los bienes ¿está cuándo? o sea vamos a aquí no soy yo pero tenemos que ir radicalmente ¿está cuándo? la revolución la podemos perder en una elección ¿hasta cuándo vamos a estar de elección a elección? coño que vamos a perder la revolución ¿y tú crees que el pueblo se va a calar esta? ya vimos lo que pasó el 13 el 14 entonces no sabemos pero tenemos que prepararnos entonces nacionalización de las bancas de las producciones macro y del transporte de alimentos que es por ahí que nos están golpeando ¿ok? hay que tener acentuar eso esa es la propuesta del gobierno y desmontar la política que nos hace dependientes señores aquí no es que ya hablo de eso o sea ¿cuántos dólares nosotros gastamos en esa política dependiente de fármacos? del negocio de la medicina de la mafia de la medicina de los alimentos que no son alimentos no son nutrientes y nos lo meten en pedevalos nos lo meten en ¿cómo es lo otro? mercados mercados ¿ustedes no han visto la porquería que están vendiendo ahí? vamos a decirlo así son alimentos refinados con químicos que nos están enfermando y ahí mismo salen las transnacionales de la medicina a vendernos la pastillita para curar una enfermedad eso es un negocio también y eso es que ha denunciado y por ahí está la cultura que también tenemos que desmontar y por último creo que esta es la última sí, esta es la última espero que salga más foros más asamblea como esto porque tenemos que proponerle contundentemente esto al gobierno pues no podemos seguir jugando ahorita tenemos unas elecciones para el próximo año el enemigo se está viendo nos están poniendo una promedio que el enemigo es el gobierno tenemos que tener mucho cuidado con esto entonces no es que ni el gobierno y quién es el culpable de esta crisis es la burguesía entonces tenemos que señalar quién es el enemigo cuidado